Yo, Monterrey, pa' que te pare de tu silla, llegó Lady Maravilla. Lady Maravilla, ella camina libre, mi Lady ya es mi diva, sí, ella se lo disfruta, a cada paso que camina. Ella es mi reina, que maravilla, tú me lo mueves Lady Maravilla, Lady Maravilla, Lady Maravilla, Lady Maravilla.